Con un total de 11 ganadores culminó el Festival de Talentos organizado por la JCI Valledupar, Cámara Junior Internacional. Un programa dirigido a la comunidad estudiantil de esta capital, donde el objetivo fue descubrir, fortalecer o potencializar los talentos y habilidades de los participantes a través de una competencia sana en diferentes áreas. Con el apoyo de la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Valledupar y demás entidades privadas, 64 competidores de las instituciones educativas Prudencia Daza, Santa Fe, Parroquial El Carmelo y Colombo Inglés, dieron lo mejor de 100 en las modalidades de oratoria, debate y composición de música vallenata. Con una excelente participación resultaron ganadores en oratoria. Este evento contó con el acompañamiento de directivos, docentes y padres de familia que resbaldaron a los estudiantes durante este desarrollo de programa. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.